Buenas noches y bienvenidos a quien tiene la razón, voy a reemplazar esta noche a nuestra compañera Patricia del Río que se halla en el Cusco y que se reincorpora a su programa habitual el lunes próximo. Hemos invitado a un abogado que es un jurista también, un hombre que tiene experiencia en el Estado porque ha sido procurador desde el año 2000 y que ahora se desempeña como abogado penalista en el sector privado y la variedad de casos que ve él y su estudio pueden permitirle desplegar no solamente conocimiento jurídico sino pedagogía para que los ciudadanos salgamos de una cierta confusión en la que nos sumen noticias que muchas no se saben. Muchas veces no se saben si son políticas o si son procedimientos jurídicamente fundados. Estoy hablando con el doctor César Azabache. Antes de darle la palabra quizá conviene doctor Azabache escuchar y ver algunas selecciones de lo que ha sucedido en torno a la audiencia que el día de hoy debía decidir sobre la prisión preventiva de Keiko Fuenen. No tanto decidir pero por lo menos escuchar el punto de vista de la fiscalía. Vamos adelante con estas grabaciones. Primero los audios que han dado lugar a que uno de los jueces de la sala penal de la Corte Suprema, el señor Castañeda, se abstenga causando que esta audiencia sea suspendida. Vamos con ese Beich primero, por favor. ¿Querías hablar me dice o o hay mala información? No, está bien, está bien. Quería, como tío, quería visitarle algún rato para conversar de forma, no, en su despacho. Ya, ya, ya. ¿Sobre uno de los casos que hemos votado o es otra cosa? No, 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 es otro tema, otro tema, ya, ya, ya. Sí, ¿qué tal, hermano? ¿Tienes tiempo? Sí, ¿dónde estás ahorita? Estoy en el primer piso. Ya, mire, espérame los leones, yo salgo en cinco minutos. Ya, ya, listo. Los leones, en la puerta principal. Ya, listo. ¿Me estás llamando? Ya, estoy saliendo, estoy saliendo ya. Estoy ya, soy de la República. Ya, 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 estoy saliendo ya por la puerta principal. Estoy saliendo. Hemos escuchado, entonces, un audio en el que dos jueces supremos, uno el señor Inostrosa, juez titular, y el otro el señor Castañeda, juez provisional, conversan, y se trata de hermanos de acuerdo a un cierto código de uso que no podemos aquí juzgar. La difusión de ese audio, y otras razones que no conocemos, han causado que el señor Castañeda desista de ser miembro de la sala de cinco jueces supremos que debía escuchar lo que la fiscalía había preparado respecto de la prisión preventiva de Keiko Fujimori. Esto causó que se suspendiera esta sesión. Indudablemente, es comprensible que una persona en general, una madre de familia en particular, como Keiko Fujimori, que venía esperando de hace ocho meses que tenga lugar este acto judicial, y ve que se suspende a última hora, esto, indudablemente, debe producir una emoción y una decepción que acá comprendemos. De ahí, la reacción de su abogada, Yulana Loza. Adelante, por favor, con lo que dijo la abogada de Keiko Fujimori. Hay una preocupación muy latente y grande ya de parte de nosotros en la manera como se está dilatando y se viene conduciendo este recurso de casación. Por favor, dejen que se haga justicia. Es lo único que nosotros estamos solicitando. No puede ser que el mismo día de la audiencia, cierto sector se preste a presionar de manera indebida. En mi carrera profesional jamás he visto un nivel de presión, un nivel de odio infundado. Basta ya, señores, por favor. La señora Fujimori merece justicia. Lo único que nosotros pedimos aquí es que nos escuchen. Dejen a la señora Fujimori enfrentar la investigación en libertad. Se dilata una vez más la audiencia. La casación la presentamos en enero. Señores, estamos 5 de julio. Cinco meses. Que no se resuelve una casación. Por favor. Hemos escuchado lo que la abogada defensora de Keiko Fujimori dijo, intentando mantenerse dentro de los límites de su oficio, que es el derecho. Tenemos una reacción también del mundo político del señor Luis Galarreta, abogado él mismo y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Adelante, por favor, con lo que dijo Luis Galarreta. Hay una organización criminal que está de alguna manera cuestionando a los jueces y están hasta chantajeando a los jueces. A mí sorprende que un juez renuncie o se inhibe en este caso frente a audios inocuos, salvo que esta organización criminal le tenga otros audios de otras conversaciones por interceptaciones telefónicas ilegales. Porque nosotros no estamos pidiendo ningún privilegio, no estamos pidiendo ningún beneficio, simplemente el derecho a una verdadera justicia. Keiko Fujimori es una presa política donde no hay una sola prueba. Y no lo digo yo, lo han dicho incluso casaciones de otros jueces. Jueces que no son, por si acaso, lo que algún sector mediático y obviamente esta organización ajena a la justicia que quiere mantener, digamos, el control de algunas instituciones públicas. Y de IDLE, de IDLE, IDLE es una parte de la organización que está filtrando de manera ilegal, ilegal, amedrentando jueces al presidente que han venido a la Alianza del Pacífico. En el Perú se está violando los derechos humanos. Y como lo he hablado con varios presidentes de Comisión de Relaciones Exteriores de otros parlamentos, vamos en instancias internacionales. Es inaceptable la manera grosera como un organismo ajeno a la justicia, que además mantiene ciertos tentáculos en el Poder Judicial, quiere escoger jueces a su medida. Es decir, acá no es... a mí yo no creo que tal... no, ellos lo que quieren es ese juez que quiera fallar en contra. Lo que nosotros queremos es jueces que evalúen jurídicamente el caso y se pueda obviamente tomar una decisión dentro del marco constitucional. Bueno, está claro que por una parte hay una reacción judicial de la abogada y una política del señor Luis Galarreta, que ha sido vocero de la bancada en otros momentos, presidente del Congreso también. Y que ha hablado de un concepto que circula bastante. Aquí hay una organización criminal, ha dicho, del cual es parte IDL Reporteros y que quiere presionar y manipular a jueces. Seguramente especuló porque hay otros audios mucho más graves que lo que hemos escuchado y es un mensaje que se le pasa a este juez Castaña. Vemos que la imaginación del señor Galarreta es fértil en este campo, así como también nos ha sorprendido que nos anuncie una gestión ante instancias internacionales, que no puede ser otra que el sistema interamericano de derechos humanos, que el fujimorismo siempre quiso abominar, incluso pedir que el Perú se retire del pacto de San José. No hablaremos sobre esos aspectos políticos, los vamos a poner en la cuenta de la decepción comprensible producida por la suspensión de esta audiencia. Queremos ir al tema jurídico de fondo, que tiene dos puntos importantes. ¿Qué significa y qué consecuencias tiene que un juez supremo se desista, considera que no puede participar? ¿Cómo interpreta usted que esta decisión se tome efectivamente tan a última hora? Por una parte y por otra, ¿qué es lo que hubiera pasado si es que la audiencia se llegaba a cabo conocido que es lo que la fiscalía iba a sostener? Porque el documento de 51 páginas hecho por el fiscal supremo Rodríguez Montesa era ya conocido desde dos días antes. Buenas noches, señor Azabache. Muy buenas noches, Fernando. Sí, hay que mirar esto con mucho cuidado. Yo también evitaría sobrecomentar el enojo que una situación abrupta de varios puntos de vista genera. Y hay que empezar, sin embargo, a desmenuzarla, ¿verdad? En efecto, el primer factor disruptivo de esta escena viene de la mano de la opinión del señor Rodríguez Montes. Entonces, viene ahí por varias razones. La primera es porque este es un procedimiento de casación en el que no es necesario ni usual que se presente una opinión escrita dos días antes de la audiencia. Las casaciones se discuten ante la corte en la audiencia y suponen que un fiscal vaya, se presente y ante los jueces exponga el punto de vista del Ministerio Público. ¿Y eso es obligatorio? No. Porque ya había sucedido que no se presentó para la audiencia de Oviedo, ¿no? Exacto. No es obligatorio. Pero claro, cuando el Ministerio Público no se presenta, lo que hay que leer es que el Ministerio Público no tiene interés en la cuestión casatoria que propone la defensa o quien proponga la audiencia. Ahora, en una situación como la de la prisión preventiva, las cosas adquieren otros matices. Quiero explicar esto. La casación no es una apelación. La diferencia en el nombre explica que son cosas distintas. En la casación lo que se discute es si el estado de las doctrinas legales de la Corte Suprema ha sido respetado o no con ocasión a determinada decisión. Circunstancialmente, un debate de este tipo puede producir consecuencias prácticas como liberar a una persona o absolverla. Pero eso, repito, es circunstancial, no necesario. ¿De acuerdo? Entonces, primera cuestión. Lo que se discute acá es la parte conceptual de la jurisprudencia. Solo colateralmente la cuestión práctica. Pero cuando se trata de la prisión preventiva, las cosas adquieren un carácter muy particular. Porque la prisión preventiva solo se puede sostener cuando el Ministerio Público la pide e insiste en mantenerla. En el primer momento en que un fiscal, el último fiscal que interviene en el caso, se pronuncia en contra de la prisión preventiva, entonces esta pierde todo fundamento. Y hay que levantarla. La prisión preventiva pierde todo fundamento. No hace falta, ha llegado a escribir usted, siquiera que haya deliberación entre los jueces. Exacto. Porque ya no hay quien pida la prisión preventiva. Exacto, porque los tribunales no pueden ponerla de oficio. Sin embargo, hay algunos colegas suyos que habiendo tomado nota de lo que usted comentó hace ya algunas horas, sostienen de que no es así. Porque la Corte Penal de la Sala Suprema debía tomar en cuenta que ya habían habido decisiones judiciales en dos instancias. Que no pueden quedar abolidas porque no se presentó el fiscal. O porque el fiscal ya no acusa más. Y justamente ese es el punto. Si el fiscal no se presenta a la audiencia o no dice nada sobre el recurso de casación, que es lo que ocurrió recientemente con ocasión a la audiencia del caso Oviedo, entonces la detención, el pedido original se mantiene porque el Supremo no ha agregado nada. El último fiscal en ese caso es el fiscal superior que sostuvo la necesidad de la prisión preventiva. Si el fiscal no dice nada, las cosas no cambian. Pero si el fiscal se presenta y dice, esta prisión preventiva no me interesa más, está hablando por el Ministerio Público y es el último fiscal concurrente. El último fiscal fija la posición del Ministerio Público. Lo curioso en este caso es que el señor Rodríguez Montesa lo dice por escrito antes de la audiencia y no va a la audiencia. Sabemos que no estuvo a las ocho y media. No estuvo. No estuvo. Pero quizá podría llegar más tarde. Difícil porque ocho y media ya se ha pasado lista y la lista se cierra. Ahora, ¿por qué esto es importante? Voy a volver a decirlo. El fiscal, eso es una particularidad muy peruana. Yo lo que no entiendo francamente, y estoy seguro que muchos televidentes, es cómo es posible que un fiscal que supuestamente redacta a él, eso no lo sabemos del todo, y hay algunas dudas me parece, ¿no? Por el estilo y por la claridad conceptual que no son características... Por la formación. Bueno, en fin, hay muchas razones. En todo caso, ¿cómo puede ser que un fiscal que firma un documento de 51 páginas, sosteniendo que no debe haber prisión preventiva, no se presenta para explicar oralmente? Exacto. Además, es una cuestión tan grave. Por eso yo decía también en algunos comentarios anteriores que un caso de este tipo, la Fiscalía de la Nación debería emitir una directiva que deje en claro que los fiscales deben asistir siempre a las audiencias de casación cuando se discuten cosas sobre hechos fundamentales. Porque hay muchas directivas de los últimos tiempos de los fiscales de la Nación que tienen muy poca aplicación. Luego hablaremos sobre el caso de Zoraida Ábalos con el Congreso de la República. Pero esta se ve urgente. De hecho, al modo que se organizan las fiscalías, los adjuntos de las Fiscalías Supremas son fiscales de audiencia. Entonces, a mí me llama mucho esto la atención. A ver, en los procedimientos normales de la Fiscalía está claro que las audiencias de casación se discuten ante la sala, oralmente, con explicaciones, interrogatorios, debates. Normalmente van los fiscales adjuntos. Y claro, el titular, en este caso Rodríguez Montesa, podría haber dicho, esto es muy importante, voy yo. Pero no va nadie y el señor Rodríguez Montesa decide, contra las prácticas usuales, entiendo, de la Fiscalía, presentar un documento escrito, sabiendo que si su adjunto va a esa audiencia y dice otra cosa, pues entonces la posición final del Ministerio Público es la del adjunto, ya no la suya. Pero no sabemos que se haya presentado ningún fiscal adjunto que haya dicho presente. De hecho no fue. Y en ese punto quiero pararme. Entonces algo está pasando dentro de la Fiscalía Suprema. Tal que el señor Rodríguez Montesa pone esto por escrito, no va, del adjunto no sabemos nada, y nos falta saber si la Fiscalía de la Nación va a dar o no una instrucción. En este punto, la incógnita sobre qué está pensando el Ministerio Público, o de qué manera hay que resolver esto que parece ser un impasse, se abre como una oportunidad a consecuencia del aplazamiento de la audiencia. Porque de aquí a que se señale la nueva fecha, la Fiscalía de la Nación... Y puede ser cual, alguien dijo antes de fin de mes. Puede ser en cualquier momento, porque resolver la inhibición... Pero hay que nombrar a un nuevo juez para que la sala de cinco quede completa. Vamos a regresar sin duda sobre esto, pero también se puede desestimar la inhibición del señor Castañeda y puede regresar al tribunal. En cualquiera de los dos casos, la decisión sobre la inhibición del señor Castañeda... ...no tiene por qué tomar nada distinto a días. De hecho, en condiciones menos abruptas, una inhibición de este tipo se puede resolver en el acto y llamar a otro vocal. De modo que este no es un enorme obstáculo. Y la dilación que esto produce no tendría por qué dejar paralizado el procedimiento. Esto tendría que resolverse más o menos a prisa. Pero aunque tome solo días, da un compás suficientemente largo para que la Fiscalía resuelva esto. Que, repito, parece ser un impase. Porque creo que todos tenemos claro que en la Fiscalía no hay una sola manera de abordar este caso... ...o no hay un solo punto de vista sobre cómo abordar este caso. En cualquier situación, sin embargo, quiero decir esto. Es probable que lo que más perturbe en la opinión del señor Rodríguez Montesa... ...no sea solo el contenido, que algunos defectos sin duda tiene... ...sino el hecho de que sectores importantes de la ciudadanía hayan reclamado que él no sea el representante del Ministerio Público. Que incluso los fiscales anticorrupción hayan reclamado que él no represente este caso. Y que, sin embargo, el señor Rodríguez Montesa haya insistido en mantenerse al frente y haya sido él el que emite este opinión. ¿Cuál de los argumentos dados para que se abstenga el señor Rodríguez Montesa le parecen a usted sólidos? Todos. Pero quiero explicar por qué. Miremos la historia de este caso. Miremos lo que pasa en el Ministerio Público y lo que pasa al frente en el judicial. Para esta audiencia se han inhibido el señor San Martín Castro. Se ha inhibido el señor Aldo Figueroa. Y hoy día un gesto que yo creo que hay que reconocer como sano se ha inhibido el señor Castañeda. Puede no gustarle, de hecho, a los partidarios del partido de la señora Fujimori que esto haya ocurrido. Bueno, genera desorden. Una sensación bastante lamentable de la justicia. Puesto que si este señor se inhibe es porque él sabía que algo tenía que se le podía reprochar. Yo creo que hay que evitar esa idea. Yo tengo la impresión que desde hace un tiempo, desde que comenzó esta crisis a mediados del año pasado, tenemos que empezar a reconocer en el renunciamiento, en el paso al costado, en el apartarse de casos... ¿Significa que usted cree que me dejaron influenciar por Luis Galarreta? No, no. ¿Quién sostuvo acá que seguramente este audio que se ha publicado, que es, digamos, venial, es solamente un mensaje y un chantaje, dijo, sobre otras cosas que se puede saber de él? Yo espero que eso no sea cierto. Pero lo que sí quiero que empiece a ser cierto es que como comunidad, como colectivo, empecemos a reconocer que hay situaciones de tensión institucional en las que apartarse no es un demérito, ni una razón de sospecha, ni un reconocimiento de responsabilidades, sino cruzar la compuerta que permite abrir espacios en las que las situaciones de desequilibrio se recompongan. Espero que no le escuchen a algunos congresistas que se ausentan cuando hay que votar. Bueno, pero espero que sí me escuchen otras personas que tendrían que apartarse. Quiero ahondar en los ejemplos. El señor Duverly Rodríguez, anterior presidente de la Corte Suprema, se apartó de una situación crítica cuando la sala plena estaba discutiendo y reprochándole el modo en que abordó el origen del caso Inostrosa y al apartarse dio paso para que el señor Prado Saldarriaga produjera ese corto periodo de estabilización de la judicatura. A esta audiencia hemos llegado con el apartamento del señor San Martín, del señor Aldo Figueroa y ahora del señor Castañeda. No, no hemos llegado a la audiencia. Lo grave es que está suspendido porque para la señora Keiko Fujimori es una pésima noticia y para el público que mire esto, ¿cómo funciona esta justicia? Se nos ha venido diciendo que habría acá una sesión muy importante que iba a ser transmitida naturalmente por el canal judicial de la tele y de pronto no hay. ¿Por qué un señor se abstuvo? ¿Por qué se abstuvo? Porque se publicó un audio en el que se oye conversando con el señor Saldarriaga de Nostrosa. La impresión queda espésima. Creo honestamente, Fernando, que hay que mirar más. Que hay que mirar además que al otro lado de la suspensión de esta audiencia hay una escena compleja de desequilibrios que no comienzan con la abstención del señor Castañeda sino con el dictamen del señor Rodríguez Montesa. Si ponemos las cosas en la balanza, desde mi punto de vista, mayor daño a la defensa de Keiko Fujimori le hace el hecho de que la firma de ese dictamen la haya puesto Rodríguez Montesa que la propia suspensión. Daño en el sentido, dice usted, de que si se consiguiese a partir de la actitud de este fiscal que iría tachada de una cierta sombra, de favoritismo. Impregnada de dudas. Cuando, quiero decir eso también, ¿eh? A la diferencia, por ejemplo, del caso Humala que no fue naturalmente casación cuya salida nadie objetó. Se lo descarceló y nadie ha dudado de la legitimidad de esa decisión. ¿Qué es lo que pasa, Fernando? Las decisiones difíciles siempre generan desconcierto y desazón en un sector de la población. Y esta va a ser una decisión difícil. El caso de Keiko Fujimori, lo podemos comentar en detalle, es difícil por una serie de razones. Cuando se va a tomar una decisión final en un caso de este tipo, es muy importante que todo el sistema que interviene en el proceso sea transparente y claro. Si eso no ocurre, perdón, solo para hacer la idea anterior. Si eso no ocurre, si no se estabiliza la situación, la decisión va a ser renunciada como arbitraria, como directiva, como lo que sea. El ejemplo que usted acaba de citar es muy claro. Ollantumal, en Edina Heredia, fueron descarcelados por una decisión del Tribunal Constitucional. Hubo mucha gente a la que no le gustó esa decisión, pero nadie ha cuestionado su legitimidad. Ahora, ¿por qué es difícil decidir sobre Keiko Fujimori? Ha hecho ya ocho meses de cárcel preventiva, por una parte. Hubo o no obstrucción a la justicia. ¿Ha servido para algo a la justicia de la Fiscalía que esté en la cárcel ocho meses? Varias cosas. Se justifica. Es curioso porque una de las cosas con las que nos ha sorprendido el señor Rodríguez Montesa es la insistencia, una perspectiva de género para juzgar a Keiko Fujimori como mujer y como madre de hijos menores. De hecho, ese es un fragmento... Y eso es una novedad judicial que no esperábamos de Rodríguez Montesa. Es un fragmento del voto singular de Eloy Espinosa en la sentencia del Tribunal Constitucional sobre un mal heredia a favor de la señora Heredia. En ese voto, el señor Eloy Espinosa sostuvo, y yo creo que tiene razón, que cuando se adoptan decisiones de este tipo, también hay que pensar en las consecuencias colaterales sobre la familia. Pero, este ejemplo que acaba de poner usted, regresa a lo que vengo diciendo. Si esa decisión, con esos párrafos, por ejemplo, sobre la ponderación, la ha firmado un magistrado distinto a Rodríguez Montesa, pues entonces el color de la discusión hoy día sería enteramente distinto. Si lo hubiera firmado un magistrado que pudiera ir ante la Corte Suprema a defenderlo, pues la posición de la propia defensa de la señora Keiko Fujimori sería completamente distinta. Por eso insisto en decir, más daño le hace a la propia defensa de la señora Fujimori que el señor Rodríguez Montesa insista en ser él, el que sostiene posiciones que podemos no compartir todos, pero que hay que asumir como respetables. El caso de la señora Keiko Fujimori me parece un caso difícil por varias razones. La primera, aquí está en discusión un problema sobre el alcance de las reglas del delito de lavado de activos. Hasta ahora creo que hemos logrado como comunidad legal cierto consenso en punto a que fondos de tamaño exorbitante entregados en efectivo clandestinamente a personas que concurren a la mesa y a las que no les importa el origen generan una situación en la que se autoriza a investigar, la que tiene todo el sentido del mundo indagar qué pasó exactamente y en qué condiciones precisas se recibe el dinero. Una campaña electoral, ¿de acuerdo? Correcto. Independientemente de que sea para una campaña electoral, para invertir en inmuebles o en casinos de juego. No, pero acá es conquistar el poder del Estado. De acuerdo. De esa manera financiera. Pero la cuestión que todos estamos aceptando es que escenas clandestinas de ese tipo justifican una investigación. Más cuando está claro que una de las partes en la mesa, el señor Barata y Odebrecht en este caso, manejan una lavandería de fondos clandestinos. Bien, también todos estamos aceptando que cuando estas situaciones se presentan entonces hay que llegar al juicio para dejar en claro quién es quién. Bien, ocurre que en el caso de la señora Fujimori, los cargos no la ponen en la mesa, sino que ella es el personaje detrás de otro, el señor Jaime Yoshiyama, que es el que parece estar en esa mesa. Y eso es muy complicado. Y Pierre Figari también, en fin. Y Pierre Figari en parte de su organización. Eso es muy complicado porque una cosa es acusar a quien recibe los fondos y otra cosa es acusar a la persona que está detrás. Claro, la responsabilidad de quien está detrás también tiene que ser establecida de manera clara y verificable. De acuerdo. Entonces, primera dificultad, no es un caso sencillo. No estamos aquí discutiendo la responsabilidad de quien se sentó en la mesa. Segunda dificultad, el caso de obstrucción a la justicia. Y a mí me pareció muy claro el modo en que lo presentó el señor Concepción Carguancho en la decisión de primera instancia. El señor Concepción Carguancho dijo, bueno, la señora Keiko Fujimori es jefa de una organización política que se está prestando a una maniobra combinada que tiene por objetivo atacar a la fiscalía. Y eso forma una situación de obstrucción generalizada. El chat, la botica y otras manifestaciones. Correcto. Pero la decisión de segunda instancia, que es la que viene en casación, sacó del procedimiento el chat de la botica y eliminó de los fundamentos de la prisión preventiva toda esta descripción de las formas de obstrucción institucional. Y se quedó con un solo evento. La posible manipulación de las declaraciones de personas que eran mitad testigos y mitad voluntarios en este procedimiento de licuación de fondos que ha reconocido haber desarrollado el señor Yoshiyama. Entonces, lo que estamos discutiendo ahora ante la Suprema no es el caso original que planteó el señor Concepción Carguancho. El caso ha sido prácticamente desmontado en segunda instancia. Y ahí viene la dificultad. ¿Va a poder la Corte Suprema recuperar la alegación original o no? No, definitivamente no, si la Fiscalía, que es quien la promovió, cambia de posición. Aquí viene entonces la tercera gran dificultad. ¿Cuál va a ser la posición final de la Fiscalía? El señor Rodríguez Montesa pone este papel por escrito en contra de las prácticas de la Fiscalía, no asiste a la audiencia. Ahora se abre un espacio que, voy a insistir, aunque sea incómodo, me parece que ayuda a equilibrar las cosas. Y ahora toca el turno de saber cómo la Fiscalía va a resolver esta suerte de paradoja o dilema que se presenta dentro de la Fiscalía Suprema sobre el modo de abordar el procedimiento. ¿Qué margen de acción tiene? ¿Cómo es que la Fiscalía puede actuar? Para comenzar, a diferencia del judicial, la Fiscalía de la Nación tiene el derecho de emitir instrucciones a sus fiscales. Se llaman directrices. La Fiscalía de la Nación, si bien no le puede decir a un fiscal que debe pensar, sí puede, por ejemplo, disponer que en casos que comprometen derechos fundamentales como este, los fiscales tienen que estar presentes en las audiencias y presentar la posición del Ministerio Público en público. También puede disponer, no viene ningún obstáculo a que la Fiscalía de la Nación diga que en casos de esta trascendencia, los fiscales supremos tienen que discutir colectivamente cuál va a ser la posición del Ministerio Público. Porque los fiscales, al margen de que ellos mismos se sienten independientes en el criterio personal, representan a una entidad que administra un recurso público que se llama persecución penal y que se financia con fondos del Estado. De modo que no puede seguir ocurriendo que cada fiscal por separado defina a su leal saber y entender qué cosa es lo que el Ministerio Público debe decir en la Corte Suprema. ¿Pues está usted diciendo que la señora Zolaida Ávalos podría tomar ella cartas en este asunto y garantizar que hay una forma de armonía entre lo que los diversos fiscales están haciendo? Yo creo que tiene que intentarlo y yo creo que si las discrepancias se mantienen pues tienen que ser públicas. Estamos en las antillas, son públicas. Lo que ha dicho el señor Vela sobre el señor Rodríguez Montesa al cual le ha negado toda forma de credibilidad es grave. Es gravísimo. Además ha hecho notar que el señor Rodríguez Montesa dependerá eventualmente de los votos de los fujimoristas cuando se vea su caso, si está implicado o no. Y eso debería ser suficiente para que la Junta de Fiscales Supremos deje esta actitud, que es la misma que evitó que el señor Chavarri renuncie a tiempo, ¿verdad? Y que ahora... Bueno, entonces lo que está planteando como solución única es que se abstenga también el señor Rodríguez Montesa. Sí, por supuesto. ¿Puede hacerlo después de haber enviado un escrito de 51 páginas? Sí, desde mi punto de vista sí. Por supuesto que puedo hacerlo. Por lo menos hemos llegado a esa conclusión. No sé si es viable, pero conceptualmente coherente. Sí. Quisiera aprovechar de su presencia y eso no lo hemos agotado con estas explicaciones para preguntarle sobre otro tema que es también fuente de confusión, que es el conflicto esta vez entre la Fiscalía y el Congreso de la República en el medio, como de costumbre, César Inostrosa. Puesto que la subcomisión de acudaciones constitucionales sostuvo que la denuncia contra César Inostrosa no era admisible por la razón puramente formal de haber sido presentada por el fiscal supremo Pablo Sánchez y no por el fiscal de la Nación. Razón por la cual no se admitió esa denuncia. Soraya Dávalos contesta en un documento escrito diciendo o recordando lo que ya sabíamos, pero enfatizándolo. El fiscal de la Nación era Pedro Chávarri y él, motu propio, se abstuvo y en consecuencia la tarea incumbía al fiscal con más antigüedad y ese era Pablo Sánchez y es lo que se presentó al Congreso. Sin embargo, varios abogados sostienen que eso no es lo que la Constitución establece que es esforzar la lectura de la Constitución para dar una salida a este tema pero la Constitución atribuye esa responsabilidad exclusivamente al fiscal de la Nación. Es verdad o no o es interesada esa lectura de nuestra Constitución y marco normativo en general. Es que creo que no tendría ningún sentido, ¿verdad? Si el fiscal de la Nación delega una actividad que le expropia en un fiscal supremo pues la delegación es completa o no es delegación. ¿Qué estaríamos diciendo? Que si el fiscal de la Nación por un interés propio no puede pronunciarse sobre el señor y nos troza entonces nadie puede. La delegación es perfecta y yo estoy de acuerdo con eso. Si se ha producido entonces el que la recibe está autorizado a proceder. Segunda cuestión, sin embargo, si en el Congreso alguien dudara de esto pues lo único que tiene que hacer es levantar el teléfono en plena sesión llamar al fiscal de la Nación y preguntarle al fiscal de la Nación si ella hace suya la denuncia que ha presentado el señor Pablo Sánchez y con su Bueno, lo que ha dicho el señor Segura congresista dedica no sabemos si sus competencias jurídicas estén a la altura de la seguridad con que se expresa pero lo que él ha dicho es que la señora Soraya no tiene sino que mandaría un documento que lo haga para que pueda ser admitido. Pero el teléfono existe hace un montón de tiempo también se puede llamar por teléfono a la fiscal y preguntarle si ella tiene alguna objeción en que se tome esto. Lo que él quiere es que llegue con una firma de la fiscal de la Nación Por alguna razón mágica supongo porque en una sesión pública del Congreso un audio la grabación de una llamada a la fiscal de la Nación ratificando que ese documento representa al Ministerio Público y que está hablado por ella es suficiente. Entonces en realidad esta cuestión sobre la firma de esa denuncia es una falsa es un falso dilema es un falso dilema. Estamos ante un dilema. Última pregunta señor Azabache la madre de todas las reformas por si hiciera falta está confirmadísimo después de 24 horas es la de la justicia que es lo que permite que el Estado pueda sancionar y que los ciudadanos confíen en quien hay quien vela por nuestros derechos. ¿Cómo desempantanar las vicisitudes de la formación de la Junta Nacional de Justicia? Dos comentarios. El primero notemos que la Junta Nacional de Justicia no es el espacio en el que se discute la reforma de la justicia. Es un producto establecido. No nos va a liberar a unos cuantos fiscales indeseables y a unos supremos indeseables. Exacto. El problema de la Comisión Especial y de la Junta es el de la remoción de las interferencias que viene teniendo el sistema judicial por la penetración de estas mafias. Sobre todo porque seguimos en la lucha contra la corrupción y no sabemos lo que tenemos por delante en materia de descubrimiento pero sí sabemos quienes hay quienes se quieren defender en la sombra. Sí y entonces estamos en el momento negativo de este proceso porque en el positivo en el que se tendrá que hablar de políticas públicas tendremos que discutir qué tipo de jueces queremos cómo queremos que se relacionen con la ciudadanía si vamos a tener jurados o no vamos a tener jurados cómo se van a modificar los procedimientos de formación. ¿Cómo hacer para encaminarnos con prudencia y con la Junta Nacional? En este momento primero creo que la Comisión Especial tiene que reconocer públicamente como todos estamos haciendo que colectivamente este procedimiento ha salido mal. Eso creo que ha sido reconocido. Creo que hay que hacerlo en serio hacerlo en serio significa además sentar las bases para cambiar el procedimiento ¿qué hay que hacer? Creo primero que hay que reconceptualizar ese examen elegir a los miembros de la Junta no es elegir directores regionales de un ministerio ese examen no puede ser un test ¿cómo debería ser entonces? Creo lo comentamos además aquí en este mismo set con Jorge González Mantilla hace algunos días creo que ese examen tendría que ser por ejemplo entregarle a los candidatos que tienen que llegar de otra forma un caso moralmente difícil uno de estos que tienen soluciones de ética pública de modo que lo resuelvan hagan una presentación sobre los criterios morales que inspirarían su decisión un caso que comprometa independencia de magistrados competencias derechos fundamentales de modo que la entrevista deje de ser ese juego inquisitorial que hemos visto y se convierte en un espacio en el que la Comisión Especial escuche lo que los aplicantes quieren decir pueda discutir con ellos sobre la base de ideas de propuestas de criterios morales puestos en discusión y sobre esa base elige ojalá guarde usted confianza de que lleguemos a fin de año con Junta Nacional de Justicia quiero guardarla muchas gracias por su presencia que tenga un buen fin de semana y ojalá que vuelva para ilustrarnos cuando hayan discusiones que gana mucho cuando la claridad las ilumina en vez de irse hacia polarizaciones políticas y acusaciones de todo tipo muchas gracias y buenas noches hacemos una pausa y terminaremos la semana hablando sobre aspectos productivos no todo es justicia en la vida necesitamos que haya más riqueza para distribuirla mejor en nuestra sociedad y vamos a hablar con dos economistas sobre eso Juan Manuel Benítez y Melvin Escudero